Números, al principio solo tienen que contar ovejitas, 1, 2, 3, 4, 5, y eso se le llamaron números naturales porque servían para contar cosas de la naturaleza, ¿vale? Alguien metió el 0 después porque no servía para muchas cosas, que decía, si no cuentas nada, ¿para qué quieren números? Números, déjalo, tú hazme caso, le dijo, tú veis un 2, ¿no? Sí, 2 ovejas, pues si le pongo un cerito detrás, quiere decir que hay 2 grupos de 10 ovejas, dijo, ala, Dios, y si meto 3 ovejas más, lo suma, te da 23 ovejas, el 0 sirve, un gran descubrimiento de la humanidad luego inventaron el corte inglés, hicieron eso, por debajo y tuvieron que inventar los números enteros que son tanto los números positivos como los negativos es decir, los naturales están incluidos en los enteros, ¿vale? pero luego llegó Jack el destripador y la jorobó, porque claro, ahora había que contar un tercio de personas dos cuartos de personas y uno dijo, pues también lo vamos a poner negativo menos tres quintos y esto le llamaron números racionales que no sé qué tiene que ver a Q con racional pero le llaman racionales estos números dan lugar a números periódicos puros ¿vale? números periódicos exactos por ejemplo, esto es 0,5 o decimales periódicos mixtos esto no sé lo que da, pero este número también es racional ¿vale? el caso es que todos estos números los puedes escribir de una sola vez usando el truquito de esto no hace falta escribir todos los infinitos que tiene pero hay números que son irracionales que son irracionales porque no se pueden entender no se pueden ni escribir por ejemplo, pi, tú lo puedes escribir porque hay un símbolo que lo representa pero si tú quisieras escribir el número que tiene infinitos decimales no periódicos te puedes tirar toda la vida y hay muchos números así raíz de 2 raíz de 3 e, que es un número que aparece muchas veces en la naturaleza fi, que es el número de oro que es la relación que hay en tu DNI entre el ancho y el alto bueno, pues esos son los números que hay te van a meter para engañarte por ejemplo, que diga qué tipo de número es raíz de 4 y tú vas a decir irracional mentira, raíz de 4 es 2 y es natural ¿vale? te van a poner menos 8 partido 2 para pillarte te vas a decir irracional dice, no, no, 2 menos 4 es entero ¿vale? ahora te he dicho que hay algunos que están contenidos dentro de otros todos los números forman el conjunto de los números reales están divididos en 2 están pulgados los irracionales raíz de 2 menos raíz de 3 e, pi, fi que no se pueden escribir tienen infinitos decimales no periódicos y luego están los racionales que son las fracciones dentro de las fracciones están los enteros y dentro de los enteros están los naturales ¿vale? eso lo tiene que tener muy clarito